El gerente de Hidrandina informó que hasta el 2027 tiene programado invertir más de 300 millones de soles para mejorar el servicio eléctrico. Además, dio a conocer que instalarán luces LED en espacios considerados como inseguros. Anunció que Hidrandina en los próximos cuatro años invertirá más de 300 millones de soles en potenciar el servicio e infraestructura eléctrica en beneficio de más de 680 mil usuarios. Ricardo Arrece Pérez, gerente regional de Hidrandina, informó que hay 36 proyectos por ejecutar en Trujillo y otras provincias. La nueva subestación Virú, que es la solución definitiva a los problemas que tenemos de capacidad de transformación y transporte en el eje Trujillo Sur, Huaca del Sol, Virú y Chao. Ese es un proyecto que tiene un monto de inversión de casi 22 millones. Acá tenemos otro proyecto importante por 30 millones, que es la línea de transmisión Trujillo Norte, Alto Chicama, Huamachuco, Nueva Huamachuco. El funcionario también dio a conocer que actualmente se están ejecutando cinco obras en Trujillo y otras provincias por más de 24 millones de soles. Ricardo Arrece anunció que continuarán apostando por la iluminación LED en espacios considerados como peligrosos ante la inseguridad ciudadana. Este año tenemos presupuestado 10.000 luminarias, pero hemos logrado hacer un uso del 25% del proyecto que ya tenemos ejecutando y la ley nos permite llegar a un 25% más y hemos sacado ahí estos 6.000, 12.000 puntos que los vamos a colocar en el porvenir de Oriente Mora y el Alto Trujillo. Ahí en esa zona tenemos un convenio con el Ministerio del Interior para mejorar la seguridad ciudadana. Nosotros no vamos a solucionar el problema completo, pero vamos a ayudar teniendo una mejor iluminación en esa zona. Agregó que hasta el 2023 se concluyeron cuatro proyectos valorizados en más de 25 millones de soles. Entre las obras ejecutadas el año pasado está el mejoramiento de redes de distribución de los sectores de 20 subestaciones del distrito El Aredo al porvenir, así como la ampliación de redes de distribución en Huanchaco, Víctor Larco, Moche, por más de 6 millones de soles. Hidrandina forma parte del grupo Distriluz y sus servicios se ubican en Ancash, La Libertad y en Cajamarca. En esta última región, en las provincias de Contumasá, San Martín, Celendín, San Miguel, San Marcos y Cajabamba.